Tú puedes ir en el camino más cerrado, a que seas cristiano. Yo le doy testimonio de un hombre que fuera cristiano. Sablo de paso. ¿A qué iba? ¿A qué iba? Perseguidor de la iglesia. Con cartas firmadas. Arrastrar a las hermanas. A maltratar a los hermanos. A encarcelarlos. Y el Espíritu Santo. Y cambió. Transformó su pensamiento. De ser arrastradora, arrastrada. De ser hermano, el acusador para lo que encarcelaron. A acusado para que lo encarcelen. De ser perseguidor, hermano, a perseguido. ¿Me explico? ¿Por qué este hombre, hermano, llegó, hermano, a esa determinación? No porque él la buscó. No porque él la deseó. Sino que Dios puso los ojos en ese hombre malo. Y Dios con su poder hizo de ese hombre malo un hombre bueno. Dios hizo de ese hombre malo, hermano. Un cierto de Dios. Porque yo le mostraré, le dijo el profeta, cuando le es necesario sufrir por la calza del evangelio. Yo le mostraré cuando le es necesario sufrir por la calza del evangelio. Este me es instrumento útil. Él llevará mi palabra a Samadhi, a Judea y hasta lo último de la tierra. Dele gloria a Dios si puede. Si me vende aquí, donde me están oyendo, hay personas que dicen, yo no. Yo cierto voy a la iglesia porque me llevan. Voy a la iglesia porque va mi esposa. No me quiere quedar en la casa. Y a veces, para ayudarle. No pienses en cuánto le va a ayudar a él. Piensa en cuánto le puede poner la mirada de un hombre. No pienses en cuánto le puedes ayudar a tu marido. Si no piensas en cuánto Dios puede cambiar la mirada de un hombre. Puede mudar tu corazón. Puede mudar tu pensamiento. Puede transformarte personalidad. Puede ser la persona, hermano. Posiblemente menos imaginable que tú vas a llegar, hermano. A ser diferente. Pero es que no es el pastor. Es que no es la iglesia. Es que no es, hermano, la oración de los hermanos. Es el poder de Dios que viene sobre el hombre para cambiar lo que le sirva. Es el poder de Dios que viene, hermano, sobre los hijos, sobre los vasos, hermano. Él quiere usar. Es la grandeza de Dios, hermano. Que él ha dicho en su palabra, hermano, para Dios no hay nada imposible. Es que aquellos hombres, hermano, hermano, los hombres que Dios llamó, hermano, los carpinteros, hermanos que andaban con un arado en la mano, cultivando la tierra. Hermanos que andaban en alta mar, hermano, sacando, hermano, el pescado para sobrevivir. Hombres, hermano, que estaban, hermano, los mercados, cobrando impuestos, hermano, de acuerdo a las leyes. Oh, hermano, esos hombres son todos los que están registrados en esta palabra santa. Esos hombres fueron los que Dios los dejó como maestros. Esos hombres fueron los que Dios usó a través del Espíritu Santo para que escribieran esta palabra. Esos hombres, hermano, son el que podemos seguir en estos días. Esos hombres, hermano, siguen siendo, hermano, hoy hasta que la Biblia, hermano, se deje de predicar. Van a ser seguidos, hermano, siendo los maestros de nosotros. Y esos hombres, hermano, eran igual que ustedes y yo. Pero el Dios desde el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios está mudando corazones. Dios está capacitando a los hombres. Dios está capacitando a la iglesia. ¿Para qué? Para llevar al reino de los cielos. Dios está capacitando al pueblo, hermano. ¿Para qué? Para que le demos, hermano, la bienvenida a aquellos, hermano, que van a venir por fe. Y que, bueno, te vinan a ti, hermano. Que ya no eres el mismo. Que ha sido cambiado. Que ya no eres el mismo. Una persona amable. Una persona humilde. Una persona, hermano, llena de la gracia de Dios para servirle a los demás. Más. Más. Dios. Dios. Muda. ¿Para el reino? Dios muda en el corazón de los niños. Para el reino de los niños. Aquí. Porque tú vas a morir. Tú vas a obrecer. No sirve para nada. No sirve. Dios. ¿Qué le dijeron, hermano, a mí? Ajá. ¿Sabes qué le dijeron? Eso que tú estás construyendo. Una diminuta zorra que pase. Conoce la zorra, ¿verdad? Así son pequeñitas las animalitas. Y eso, bárbaro, dieron una fortaleza a la colita de esos animales que le dijeron, una zorra que pase y lo bota con agua. Ni siquiera le dijeron, se lo lleva con el pecho, con la cola. Sí. Porque una cosa que le hubiera dicho, cuando pegue, salta una zorra y si no salta bien, se lo lleva con el pecho y le va a dar cuenta. Ajá. Si yo estoy haciendo una obra grande, yo estoy haciendo una obra inmensa, yo estoy haciendo una obra hermosa, yo estoy haciendo una obra poderosa, que no te agarre el diablo desmovido y le oiga su voz. No, 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 no. Yo le he cerrado los oídos al diablo, yo sé que lo que estoy haciendo, hermano, como dijo Nehemiah, que es una obra grande. Yo estoy haciendo una obra grande. Nehemiah, vení, reunámonos. ¿Y el diablo? Nehemiah, estamos contigo. Vení, reunámonos. Una nota. Nehemiah, te queremos mandar a decir que nosotros tenemos niños en ti tuyo y queremos que nos reunamos. Nehemiah, estamos contigo, te queremos ayudar. Si, el diablo, cuando no te puede detener, hermano, trata de unirte contigo. Ven, reunámonos. Y le daba cuenta a Nehemiah. No puedo reunirme con ustedes porque yo estoy haciendo una obra grande y si yo voy, la obra se salía. Nehemiah, tres informe, tres respuestas. Nehemiah, te buscan para matarte. Vamos, estamos, vamos, vamos a estar en el templo contigo. Un hombre, esta profecía no es Dios. Un hombre como yo, un hombre como yo, ha de unir. La iglesia, hermanos, necesita convicciones como esa. Los hermanos necesitan convicciones como esa. Las hermanas necesitan convicciones como esa. Los pastores necesitamos convicciones como esa. Los líderes necesitan convicciones como esta. La iglesia en general necesita convicciones como esa. Porque el diablo lo que no quiere es que nosotros ganemos almas. Que nosotros le arrebatemos las almas al diablo. Hoy más que nunca el diablo se ha levantado. Yo ya lo entendí. El diablo se ha levantado, hermano. Y el diablo es el padre de toda mentira. Y el rey del desorden, hermano. Ha tocado los oídos y ha tocado las mentes. Y se va, hermanos, a levantar. Y se va, hermanos, a ingrifar. Pero nosotros, hermanos, yo estoy preparado. Yo estoy orando, hermano. Yo estoy orando. Estoy leyendo Biblia. Le estoy pidiendo la dirección de Dios. Le estoy pidiendo a Dios que me dé palabra. Le estoy pidiendo a Dios que me dé paciencia. Le estoy pidiendo a Dios que me dé sabiduría. Para dirigirlo a ustedes a la presencia de Dios. Y yo poder llegar también. Y en aquel día lo que Dios me demande. Poder, hermano, darle cuenta. Yo le estoy pidiendo a Dios por ustedes. Estoy pidiendo a Dios por la iglesia. Hermano, porque haya paz. Porque haya unidad. Porque haya amor a la obra de Dios. Porque haya, hermano, deseo. Y hacer, hermano, lo que Dios nos ha mandado. Hablo de vista de fe, hermano. Que somos hermanos y que somos llamados. Y que estamos preparados para toda buena obra. La obra humana que la haga el diablo allá afuera. Pero en la iglesia que se haga la obra que Cristo ha venido. Para el presente de la soberanía. Para la paz de la tierra. ¡Gracias! 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 Terminamos. Y seis camados para terminar. Versículo 25. Versículo 22.025. preguntaron pues otra vez a Jehová preguntaron pues otra vez a Jehová y aún no ha venido allí aquel varón y le escondió Jehová de aquí que él está escondido entre el bagaje entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo desde los hombres desde los hombros arriba era más alto de todo el pueblo y Samuel dijo a todo el pueblo habéis visto al que ha elegido Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo entonces el pueblo clamó con alegría diciendo vive en el rey vive en el rey por eso Samuel allá hermano en el capítulo 15 cuando Saúl desobedeció le dijo ¿por qué tú viste ese mismo ojo? ¿cuál cámara es esto? no, no, no ¿por qué? si aún siendo pequeño Dios aún siendo pequeño Saúl Dios te puso como rey de todo Israel ¿por qué pudiste en cuanto la palabra del Señor hermana iglesia el pueblo de Dios en general hermano aún siendo hermano inmerecedora y como dijo el apóstol Pablo ahora Dios dice que él es la niña de sus hijos la niña la niña de sus hijos solo la complicada y real sacerdote esos ojos esos soy yo eso es el mundo es valor Dios quiere muda el corazón Dios quiere transformar vamos sentir siente odio siente amargura tiene que sentir paz piensa en venganza tiene que decir te amo ¿no puede interdenar? ¿cuál es la oración que nos enseñó Jesús? Padre que estás en la ciudad dános 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 perdón nuestras ofensas así como nosotros perdónanos a los que no odio ¿pudieras ahora de esa manera? ¿horas? ¿puedes decir perdona vuestras ofensas a Dios? así como nosotros perdonamos a los que hablan de mí a los que dicen algo de mí vamos vamos allá no entra nada por eso digo hoy 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 que transformar hombres no le voy a pedir lo que hermanos hacemos hoy un pacto nuevo suavecito que Dios que Dios va a transformar corazones yo le he orado a Dios por ello yo sé que necesitamos ser transformados nuestros corazones pero yo no se los puedo cambiar de manos yo no puedo hermanos mudar el corazón suyo ni transformar su personalidad pero conozco a Dios pónganse de pie hacemos hoy un pacto nuevo un compromiso los amigos la amiga que lo visitaba hoy Dios Dios queremos dar tu corazón a un corazón nuevo donde están las amigas que estaban por ahí pónganse de pie pónganse de pie los que se pueden poner de pie que no tienen problemas en sus piernas pónganse de pie donde están las personas que lo visitan la que está chileando el niñito de rojo Dios quiere transformar mudar tu corazoncito cree que Dios te puede cambiar Dios está tratando contigo y quiere transformar esto otra que está con el niñito aquí está el que cambia se hubieran quedado allá al lado de los barones ahí de otro lado la iglesia invito a la iglesia que necesita mudar su corazón quien cree que Dios muda los corazones salte tu banca Dios quiere mudar Dios bendiga esa que quiere mudar su corazón Dios quiere mudar hoy 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 Dios bendiga este hombre que quiere mudar su corazón Dios bendiga este hombre que quiere mudar su corazón yo bendiga esta otra mujer que quiere mudar su corazón si no quieres usar esto solo tocarlas Dios bendiga a aquellos que quieren votar el viejo lo padre Dios quiere mudar los corazones Hoy, 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 hoy quiere mudar Dios los corazones Para que muda Dios el corazón del hombre Para que le sirva Dios me bendiga Todavía Dios quiere mudar los corazones Va cambiando de rojo Oh gloria a tu nombre Soben a Dios Dios se puso en verde Dios, muda mi corazón, dígame Oh Dios, muda mi corazón en esta hora Oh Dios mío, Señor, muda este corazón Calabados en tu nombre Oh Padre que estás en los cielos, soberano Dios En el nombre de Cristo Jesús, tú que sabes mudar Tú que sabes transformar, soberano Dios Esta hora, Dios mío, Señor Señor, muda, muda tu corazón, Señor Muda su corazón, mi rey Aleluya Muda, Dios mío, Señor, sus corazoncitos, Padre amado Muda, Dios mío, con tu poder, con tu espíritu, soberano Dios Muda, soberano Dios, y transforma, Padre amado Oh Dios mío, muda el corazón, Padre amado O este corazón, soberano Dios Muda, Dios mío, Señor, con tu poder, Padre amado Así que como vino tu poder, con tu poder, con tu poder, con tu poder, con el poder en el nombre de Cristo Jesús, que lo suplica y te lo ruego, mi rey. Oh, púdanos por eso, por mi Dios, hermano. Púdanos mío, Señor, aleluya, para la gloria y gloria de tu nombre, para que te sirva, soberano mío. Púdanos de pueblo, soberano Dios, Señor, a la gloria de tu nombre, Padre, hermano. A ti la honra y la gloria, soberano Dios, oh, bendito mi hogar. Púda, púda, Dios mío, Señor, a la gloria de tu nombre, soberano mío. Oh, bendito mi hogar, de lo que quieres, bendito mi hogar. Púdanos al de Espíritu. Oh, gloria de tu nombre, Psalano, Señor, a este mujer, aléusteredo, de habrámalos a tu gloria. Púdanos mío, Señor, de lo eterno, que te sirva, soberano Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, En el nombre que es sobre todo nombre, ayudo mi hermano, soberano Dios Señor, oh gloria por nombre Padre amado, gloria a ti mi Dios honrado, aleluya por Dios santo, a ti Dios homilio Señor, con hoy honra y gloria, muda soberano Dios Señor, oh bendito Dios, esta mañana soberano de esta tarde, pero no, en el nombre de Cristo Jesús, no se mueva todas las cosas soberanas, muda su corazón, sigo soberano Dios, tan forma soberano Dios permite, tan forma soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús Padre amado, en la dos aquí la gloria, muda Dios mío Señor, un soberano Dios mi hermano, muda Dios mío Señor, su corazón, su mente Padre amado, de la dos aquí la honra y la gloria, gracias Cristo Jesús, gracias Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre bendito, ayudo a los soberanos Dios Señor, oh bendito Cordero Santo, aleluya, muda los corazones de los que están viendo, soberano Dios, ahí en el área metropolitana, ahí soberano Dios Señor, hasta allá donde estos supermeros, Dios mío, y en el soberano Dios, ahí muda el corazón de los que los han escuchado, muda los corazones de tu poder, porque tú lo sabes hacer, Dios muda tu corazón, y en el soberano Dios, varó a los corazones de tu corazón, iemand de los corazones de Dios, y en el soberano Dios, sonido, y en el soberano Dios, evo a apoyarme, los corazones de mi hermano, todo el mundo que ha colocado, en el был, entre mis viajes, y en el soberano Dios, y en el poder, ¡Vamos, vamos, vamos! Se te va a morir 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 Dios, está morando Dios, está morando tu corazón Un poquito más de espacio la música. Un poquito más suave la música. No la canto la pánica, un poquito más suave. Diga con sus labios al Señor. Tú me estás mudando. Tú me estás transformando. Usando dos luces es esto. Para servirte. Tú me estás mudando. Tú estás mudando este corazón. Tú estás mudando, aleluya. Tú estás mudando a mi hermano Santos. Tú estás mudando a la hermana Blanca para trabajar ahí donde vive. Tú estás mudando a esa joven. Tú estás mudando a esta iglesia. Tú estás mudando a esta congregación. Tú estás mudando mi corazón también, Señor. Yo lo puedo sentir. Tú estás mudando, soberano Dios, aleluya. Tú vas toqueciendo, Dios mío. Dígale, tú estás mudando a mi familia. Tú estás mudando a mi familia. Tú estás mudando a mi corazón. Tú estás mudando a mi esposa, aleluya. Dígale usted, esposo. Tú estás mudando a mi esposa. Que esté por ahí al otro lado. Tú estás mudando a mi familia. Tú estás mudando con tu gracia. Tú estás mudando con tu poder. Dios te está mudando a esta iglesia. Para hacer cosas grandes y extraordinarias. Créalo, 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 créalo. El diablo se va a levantar. Pero no se deje vestir de romero. Ropas viejas en la fosa. Que el diablo no da. Quítate de la armadura. Como dijo el apóstol. A los diaprecios. Vestido de toda armadura de Dios. Para que podáis estar rompiendo. Y el día malo. Hace resistencia. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, soberano Dios. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Ahora sí va. Antes que se vaya, quiero hacer una oración por ustedes. Hoy se bájale a la música. Crea que Dios ha mudado los corazones. El diablo va a venir y le va a ofrecer un sarandajo viejo. Una ropa vieja. Una vestidura vieja. Pero usted dígale, no le he entrado. Especio 4.27 y no deslugar al diablo. Mi corazón ha sido mudado. Así. Va a llegar el diablo ahí en un chambre. Dígale, mi corazón ha sido mudado. Sí. He sido transformado en un hombre nuevo. En una mujer nueva. Sí. El diablo se ha levantado. Yo sé que se ha levantado. Yo lo siento. Yo lo dije hoy. Alguien me preguntó, hermano, ¿cómo se siente? Bien. Sé que el diablo se ha levantado. Porque el diablo es el padre del tesoro. Y no le gusta el tesoro. Y no le gusta el orden. Y que se ha levantado el diablo. Pero, hermano, yo le pido la mudada. El paso. Y ustedes creen. A las personas. Más. Hasta la próxima.